Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y una vez más, nuestro punto de encuentro está aquí, en Hablemos de Salud. Gracias por estar siempre junto a nosotros. Elegimos para comenzar el programa del día de hoy con el Dr. José Contreras, para que nos diga qué son las úlceras por presión y qué hacer para evitarlas. Las úlceras o lesiones por presión son aquellas que se ocasionan cuando un paciente está recostado mucho tiempo o en la misma posición, puede incluso ser sentado, y se forma una zona de muchísima presión entre la superficie donde el paciente descansa y el hueso. Entonces, al ir aumentando esta presión, deja de circular sangre en esa área y ese pedazo de piel, y luego puede ser incluso de grasa o hasta de hueso, sufre las consecuencias de esta falta de oxigenación y nutrimentos y termina por generar una úlcera o escara por presión, ahora conocidas como lesiones por presión. La presión sostenida en una zona puede generar este tipo de úlceras. Es muy común en los pacientes encamados porque al no movilizarlos y colocarlos sobre una superficie dura como puede ser un colchón, en esa zona se crea la presión, deja de circular la sangre y se hacen estas heridas. Pero puede pasar también en personas que están en silla de ruedas y no sienten como los pacientes seccionados medulares, donde después de estar mucho tiempo en la misma posición, se crean úlceras en la zona de las nalgas o pacientes ya muy ancianos que pasan mucho tiempo sentados en la misma posición y los talones se les lesionan. Es decir, hay muchas causas que pueden hacer que haya una presión aumentada y prolongada en un área pequeña de la piel y esto genera que se formen fácilmente úlceras por presión. Lo fundamental es precisamente eliminar esa presión. Entonces existen diferentes métodos como el cambiar al paciente de posición frecuentemente, el utilizar superficies y colchones especializados para evitar esta presión y por supuesto, una vez que se han generado estas úlceras, requieren de manejo especializado para el cuidar el ambiente para que estas úlceras cicatricen. Y por supuesto, lo más importante en estas úlceras, más que el tratamiento, es la prevención, evitar que se formen. Y contamos con diferentes aditamentos quienes nos dedicamos a esto para recomendar a nuestros pacientes y sus familiares para evitar que se formen las úlceras por presión. Es fundamental evitar que las personas que tienen alteraciones en la sensibilidad o por ejemplo, que van a estar inmóviles por mucho tiempo después de una cirugía o durante una cirugía muy larga, utilizar aditamentos especiales, posiciones específicas y una serie de medidas importantísimas para evitar que el paciente se ulcere. Son factores de riesgo para hacer estas úlceras por presión, la desnutrición, el que el paciente no controle los esfínteres y entonces permanezca húmedo continuamente, la presión elevada en las zonas donde está el paciente sentado o recostado y la falta de movilidad, el no poder cambiar solo de posición. Todas estas son factores que se tienen que modificar para evitar las úlceras por presión. Porque una vez que una úlcera por presión se forma, es muy tardada su cicatrización e implica un costo elevado tanto en horas persona como en materiales de curación. Presenta este espacio Vital Center. En Vital Center tenemos como objetivo informarles, asesorarles y educarlos en todo lo que refiere a estética y rehabilitación. Por eso queremos invitarlos a conocer nuestro centro y ponemos a su disposición todos nuestros profesionales para que puedan tener una evaluación previa sin costo donde podrán tener todos los conocimientos para que puedan elegir el tratamiento que más se adapte a sus necesidades y objetivos. Pueden comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla para poder agendar su evaluación. Estamos a sus órdenes. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. La doctora Rita González se refiere hoy a la hidroterapia de Colón y a las diverticulitis agudas. Con la hidroterapia de Colón podemos hacer exactamente el mismo tratamiento que es eliminar el exceso de bacterias sin matar las bacterias del resto del cuerpo, que no es necesario. Acá tampoco las estamos matando. Lo que estamos haciendo es retirando ese exceso para que se mantenga el equilibrio y no se produzcan las diverticulitis agudas que son complicaciones de la enfermedad diverticular y que por supuesto deben de ser tratadas y principalmente deben de ser prevenidas. Con la hidroterapia de Colón se puede hacer la prevención de las diverticulitis agudas de forma totalmente inocua, sin efectos secundarios, sin efectos adversos y una de las preguntas que tengo siempre es ¿Con ese tratamiento no me perforará el intestino yo que tengo divertículos? No, de ninguna manera. El agua que ingresa al organismo en el tratamiento entra de forma lenta, está a la temperatura adecuada es agua ozonizada y lo único que hace es hidratar y dejar que el organismo elimine eso. La cánula entra solo 3 centímetros o sea que no hay forma de que perfore el intestino y los divertículos de por sí no se van a romper por la entrada del agua porque entra de forma muy lenta es más probable que se rompa un divertículo por el exceso de fuerza que tiene que hacer la persona cuando además de tener divertículos tiene un estreñimiento que en realidad los divertículos son consecuencia de ese esfuerzo permanente que tiene que hacer el intestino se va herniando, se va rompiendo la fibra muscular y se van produciendo los divertículos. Entonces, con la hidroterapia de colon en el estreñimiento evitamos la formación de divertículos y en la enfermedad diverticular evitamos todas las complicaciones del tratamiento antibiótico y podemos prevenir las complicaciones que son las diverticulitis agudas. La tos crónica de los niños es el tema que ha seleccionado el doctor Darlene Uripeg. Generalmente, esta tos es de causa infecciosa. El médico de primer contacto generalmente da un tratamiento para un virus, para una bacteria, pero no mejora del todo. Entonces, pasados estas dos semanas, empieza a generar inquietudes en el papá o la mamá del niño o niña que presenta estos síntomas. Los signos de alerta de una tos crónica básicamente son la intensidad de la tos. Aquella tos que es en accesos, que no deja respirar al niño o a la niña o al bebé. Este tipo de tos que no puede respirar se llama una tos disnaizante. Aquella tos que es en accesos y que los deja sin aire y que los pone de un color morado es una tos cianosante o aquella tos que los hace vomitar es una tos que requiere de una atención pronta por un especialista. La causa generalmente de una tos crónica serán infecciones virales o bacterianas. Para esto, se tiene que definir en la primer consulta que sucedan los síntomas de esta tos y habremos de llegar a un diagnóstico. También existen otros factores que pueden no ser infecciosos y entonces esto va a requerir de un tipo de exploración más importante como una tomografía, una broncoscopía y eso lo hace un especialista en neumología para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento que nos pueda ayudar a quitar esa tos. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME No más cloro en su piscina Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre Círculo Láser Primer sanatorio de ojos del Uruguay 2-411-2000 Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca HOME No más cloro en su piscina Grupo Tivo Importaciones presenta su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados Son 7 modelos de selección, de fácil armado y con envío sin cargo a todo el país Grupo Tivo Importaciones Ampliamos tus espacios Hay momentos tan difíciles como inevitables Y anticiparse es la mejor opción Por eso, en Jardines de Mater Terra Contamos con el Plan Anticipación Que además de tranquilidad Te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses Jardines de Mater Terra Muy cerca de la naturaleza Más cerca de tus posibilidades Atención las 24 horas Por el 0800 87 81 Este programa es presentado por HOLD Para que usted disfrute de un baño saludable Sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias HOLD No más cloro en su piscina Y sobre cómo afectan el exceso de suplementos hormonales sin indicación médica Es el tema que aborda hoy el Dr. Antonio Balachi Es importante que se concurra al médico Que haga un control de los niveles De los suplementos que se están tomando Y sobre todo que el médico esté en conocimiento de qué es lo que puede afectar Pero nunca es recomendable usar estos suplementos desde el punto de vista sexual de forma ininterrumpida Y qué es lo que puede empezar a notar esa persona Sobre todo trastornos en el deseo Baja del interés por la actividad sexual Es uno de los primeros síntomas cuando los niveles de testosterona en este tipo de pacientes comienza a tener alguna alteración Después las erecciones espontáneas Que es un mecanismo normal que tenemos los hombres Que en un periodo del sueño, en la madrugada, que no nos damos cuenta Y sobre todo en la mañana Existen unos segundos o minutos a veces De erecciones espontáneas para la autooxigenación de los cuerpos cavernosos Eso comienza también a descender o a desaparecer O notan a nivel físico la disminución del tamaño de los testículos O que estos queden con una textura flácida Muchas veces blanda Que no la tenía en tiempos anteriores Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta Y consultar al médico para poder evitar que esto siga ocurriendo Y poder hacer que el testículo nuevamente por diferentes medios Vuelva a cumplir su función Como órgano secretor de testosterona, entre otros Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño Y esperamos que se cumpla pronto Ir más allá del cielo Lejos de todas estas cosas Consultamos también a la doctora Olimpia Orellana Para que nos diga cuál es la correcta dieta para combatir el colesterol Si la etiología es secundaria Esto significa que es ambiental Intentamos que lo primero sea dar un plan de alimentación Junto con un plan de ejercicio físico Y así podemos estar dependiendo de lo grave de la dislipidemia Entre 3 y 6 meses Idealmente tendría que controlarse así Si es una dislipidemia de un origen primario Es decir, que puede ser una dislipidemia familiar Generalmente la dieta tiene que ser coadyuvante del tratamiento médico Si yo participo junto con el médico y el tratamiento Haciendo ejercicio y cuidando lo que como Eliminando las grasas saturadas Consumiendo grasas de origen vegetal Que no sean hidrogenadas Como la margarina, por ejemplo Si yo le ayudo en esta parte al médico Va a ser mucho más fácil alcanzar los niveles deseables de colesterol Obviamente, si yo consumo alimentos de origen animal Deben ser bajos en grasa O sea, si yo consumo carne roja Intentar que sea máximo una vez a la semana Incluir pescados dos veces por semana Lácteos descremados Ya sea leche o yogur, cocoque Verduras, muchas verduras Verdura y fruta abundante en todo el día De las grasas es muy importante diferenciar Y preferir usar, por ejemplo, aceite de oliva para cocinar No quemar el aceite independientemente del que se use No quemarlo porque eso hace que la grasa nos afecte más Que nos suba más el colesterol Podemos usar semillas oleaginosas como por ejemplo La nuez, la almendra, el ajonjolí, la semilla de girasol Para cualquier dislipidemia o cualquier enfermedad crónica Ya sea diabetes, dislipidemia, hipertensión, obesidad Es tener una dieta o un plan de alimentación Adecuado para cada persona De acuerdo a sus características físicas A su actividad física Y es muy importante insistir En que además del plan de alimentación Llevar una vida, digamos, ordenada En cuanto a estos hábitos de sueño y ejercicio Practicar ejercicio al menos 4 o 5 veces por semana 30, 45, 60 minutos por día de intensidad moderada Eso es una recomendación general Y con esto vamos a ayudar mucho a nuestros médicos Para controlar cualquier enfermedad crónica Presentó Grupo Tivo Importaciones Para su línea de galpones de jardín Depósitos y garajes prefabricados Y hoy Helen Barbosa, directora de Vital Center Nos dice lo que debemos tener en cuenta A la hora de decidir realizarnos un tratamiento estético Para comenzar lo más importante Es que ustedes a la hora de elegir un tratamiento de estética Vayan a un lugar con profesionales que estén preparados Que sean idóneos en la materia Y que previamente puedan asesorarlos Y evaluar cuál es el mejor tratamiento para usted Hoy en día hay muchísimos tratamientos en el mercado Hay mucha aparatología de uso estético no invasivo Como encontramos lipoláser, ultracavitación Radiofrecuencias, electroporaciones y otros equipos Estos equipos deben ser avalados por el Ministerio de Salud Pública Y deben ser utilizados por personal capacitado Para el uso de los mismos Es muy importante saber que no todos los cuerpos Reaccionan igual a las mismas tecnologías Para que estos tratamientos sean efectivos Es indispensable una correcta evaluación Una correcta aplicación Y por supuesto colaboración del paciente A la hora de seguir el tratamiento Y las recomendaciones Para que estos den los efectos esperados De más está decir que pueden comunicarse con nosotros A los teléfonos que figuran en pantalla O a la producción del programa O de ser necesario Con muchísimo gusto los estaremos recibiendo en nuestro centro Muchísimas gracias Las diferentes aplicaciones de toxina botulínica Es el tema que ha seleccionado para hoy Nuestra asesora la doctora Gabriela Novell Bueno, la toxina botulínica Es una toxina tipo A Que se utiliza en nuestro medio Tanto con fines médicos como fines estéticos En cuanto a los fines médicos Que logra una mejoría la toxina Es en tratamientos de espasmos musculares Así como también lograr simetrización En pacientes con parálisis facial También se utilizan rigideces musculares Para lograr una mejoría en su movilidad En cuanto a la aplicación de toxina botulínica Con fines estéticos Se ha utilizado Es un auge en nuestro medio Y un motivo de consulta muy frecuente Para lograr eliminar o atenuar Las arrugas faciales También se puede realizar tratamiento A nivel del músculo macetero Con el objetivo de tratar el bruxismo La aplicación de la toxina botulínica Es fundamental que la realice un personal O sea, un médico Formado en la realización de la misma Esta toxina se debe aplicar en dosis determinadas Y en las zonas indicadas Según cada paciente El tratamiento debe ser personalizado Cuando nosotros nos centramos en un paciente Que viene por un motivo de consulta Con arrugas a nivel facial Es importante la marcación de la misma Sobre todo a nivel lo que sería frontal Para eliminar las arrugas frontales En el entrecejo Para eliminar las arrugas de la glabela Y a nivel de las patas de gallo Pero también se puede realizar la aplicación En otras zonas del rostro Como por ejemplo a nivel peribucal Así como también en las bandas platismales Para atenuar las arrugas en esta zona En conclusión, la aplicación de toxina botulínica Es muy amplia en nuestro medio A nivel médico Así como también a nivel estético Por lo cual es fundamental que el paciente Se lo realice con un personal especializado En la misma, en la aplicación El cuidar sus ojos Y mantenerlos en salud Es muy importante Y es indispensable Que usted visite al oftalmólogo Al menos una vez al año Aquí en Cooptica Encuentra profesionales especializados Que le brindan un chequeo sin costo Previa coordinación Para que usted solucione su problema de visión Visite Cooptica En 8 de octubre 3932 Y encontrará No solo la solución A su problema visual Sino que también Una excelente atención Debido al ritmo de vida Que llevamos hoy Con la especialización Que requiere Cuidar una persona enferma Es que DAME Servicio de acompañantes Ofrece una solución Integral y profesional Al cuidado de sus seres queridos Asociese a DAME Y va a estar en buenas manos Hoy y siempre En los momentos difíciles Estamos nosotros 0800 8950 Empresa certificada Bajo la norma de calidad ISO 9001-2015 DAME Servicio de acompañantes Para mi familia Siempre lo mejor HOME No más cloro en su piscina Es bueno separar un momento Para disfrutar de lo que nos gusta El sueño de ir más allá del cielo Nos llegará HOLD No más cloro en su piscina Hay momentos tan difíciles Como inevitables Y anticiparse Es la mejor opción Por eso En Jardines de Mater Terra Contamos con el Plan Anticipación Que además de tranquilidad Te brinda la facilidad De adquirir Una parcela familiar En 30 cuotas en pesos Sin intereses Jardines de Mater Terra Muy cerca de la naturaleza Más cerca de tus posibilidades Atención las 24 horas Por el 0800-8781 Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dar un consejo Sobre lo que es el diagnóstico precoz De disminución de audición en niños Si bien en Uruguay Es obligatorio a todos recién nacidos Hacerle un estudio De screening Lo que se anomina Pesquisa De esta disminución de la audición Muchas veces La disminución de audición Aparece en los primeros años de vida Y es fundamental Diagnosticarlo a tiempo Porque esto puede repercutir Y en realidad va a repercutir En lo que es el desarrollo Del lenguaje Y la escolaridad De ese niño Por eso recomendamos A los padres Y a los maestros Maestras Que si detectan O perciben De que un niño Puede estar O crean ustedes Que pueda estar Escuchando menos Lo deriven Al especialista Al otorrinolaringólogo Para hacerle estudios Y realmente Quedarse uno tranquilo Y saber que está Escuchando bien Creo que eso Es muy importante Y forma parte De lo que son Las políticas de salud Muchas gracias Este programa Es presentado Se empieza a manifestar Con alteraciones Del equilibrio Cefaleas Alteración en el movimiento Vértigos Hasta lipotimia Y caída al piso Con pérdida de conocimiento Formando un síndrome Cervical completo Es muy complejo Produce impotencia funcional El paciente No puede realizar La vida cotidiana Le produce también Hormigueos en las manos Una constante sumatoria De síntomas Que al paciente Lo va invalidando Hoy por hoy Trajimos a nuestra clínica El plasma reticulado Que es un plasma Que se le hace El plasma gel Que se aplica En forma En las paras vertebrales De la columna cervical Y de esa manera Se produce la regeneración De lo que El paciente Está sufriendo Ya sea Del desgaste A nivel De los discos Intervertebrales De la desinflamación Del proceso inflamatorio Que está sufriendo El paciente Y el paciente Vuelve a tener Y a recuperar Su movilidad Y Paulatinamente A llevar La vida Que llevaba Habitualmente Es muy importante Y de mucha ayuda Para el paciente El tratamiento Psiconcológico Así lo expresa La doctora Olga Alvaladejo La evidencia Científica Y clínica Nos dicen Que la terapia Cognitivo-conductual Es especialmente eficaz Para el tratamiento De la ansiedad Y la depresión El mindfulness Para el insomnio Y la fatiga O la hipnosis Para el dolor Sin embargo Creo que es mucho Más importante Que ponerle nombre A los tratamientos Dejar sentado Que el psiconcólogo Es el profesional Que conoce Y domina Las técnicas Y los tratamientos Eficaces Para trabajar Con tus síntomas Psicoemocionales Sociales Conductuales Y espirituales ¿Esto qué significa? Bueno pues Que el psiconcólogo Te puede ayudar A lidiar Con tus estados De ánimo Ansiedad Depresión Estrés A frenar Esos pensamientos Obsesivos Y repetitivos Que se cuelan Constantemente En tu cabeza A relajarte A descansar Y sobre todo A dormir Te puede ayudar A comunicarte Con tu familia Y el personal sanitario De manera Que te entiendan Y que les entiendas Puede ayudarte A gestionar el dolor De manera Que tenga El menor impacto Posible En tu calidad De vida También Esa mente Borrosa Esos despistes Y esa pérdida De memoria O El miedo El miedo Al dolor Al sufrimiento O incluso A la muerte Y te puede ayudar Y te puede ayudar A vivir Cada día Gestionando La cotidianidad En tu entorno Laboral Familiar Social O personal Presentó Grupo Tivo Importaciones Para su línea De galpones De jardín Depósitos Y garajes Prefabricados El sangrado De encías Es una consulta Muy frecuente Y recurrente En el consultorio Odontológico Y sobre este tema Nos informamos Con nuestra asesora La doctora Laura Sánchez El sangrado De encías Es algo Muy frecuente Más de lo que todos Podemos pensar Y sobre todo En las consultas Odontológicas Lo que sí es importante Saber Que si a un paciente Le sangran las encías Eso no es normal Hay que consultar Porque hay una enfermedad De base Y muchas veces Es una enfermedad Muy silenciosa Porque el paciente No tiene dolor Puede ser Un sangrado Que se genera Cuando se cepilla Por un estímulo mecánico Y a veces En casos más agudos Simplemente Cuando el paciente Habla y modula Con la musculatura También genera Un sangrado ¿Por qué? Porque la encía Está inflamada Los capilares Que son como Es unos tubitos Están muy delgados Y ante cualquier estímulo Va a ser que sangre Lo importante Es que en periodos De un sangrado De una enfermedad Como una gingivitis Es un cuadro Totalmente reversible Porque el paciente Elimina la placa Elimina el sarro Las encías Vuelven a estar En un color Y una Una situación De normalidad Entonces Se termina Automáticamente En sangrado Por otro lado Tenemos estados Más agudos Como una enfermedad Periodontal Que ahí ya se está Afectando el hueso Que ya son irreversibles Pero que también Tienen un tratamiento Para ponerle Un freno A la enfermedad Y que no siga avanzando Es importante Mantener una higiene Mantener una regularidad Y sobre todo Consultar Porque estas enfermedades Que son silenciosas Pueden estar generando A nivel Del ligamento O de estructuras Que el paciente No tiene acceso A higienizarse Patologías Más perjudiciales Y empezar a perder El soporte Y que los dientitos Empiecen a tener Movilidad en boca Y perder la inserción Por eso le sugerimos Que ante cualquier Sangrado O algún cambio En la posición De sus piezas dentales O contactos Que antes no tenía Y ahora siente Que al morder Si están presentes Consulte Para prevenir Algún tipo De patología mayor Consultamos a Florencia González De Vital Center Que se le requiere A un paciente Cuando se realice Un tratamiento estético Para que el mismo Sea efectivo Y duradero Lo que pedimos Para que el paciente Pueda tener resultados Óptimos Y mantenerlos En el tiempo No es que el paciente Haga una dieta Estricta Sino que hagamos Pequeños cambios De hábitos Que se puedan mantener En el tiempo Estos cambios De hábitos Corresponden A una hidratación Correcta Ya que el paciente Debe tomar Un litro de agua Cada 25 kilos De peso También debe Alimentarse saludable Incorporando Carbohidratos complejos Como son las verduras Y las frutas Proteínas Y fibra También es importante Que puedan hacer Algo de deporte Al menos Dos o tres veces Por semana Para poder Tener una vida Activa Ya que debemos Tener en cuenta Factores como La salud Y que la persona No solamente Tiene adiposidad Subcutánea Que es la que Trabajamos en gabinete Sino también Grasa visceral Esta grasa Es la que puede Traer algún problema De salud a futuro Y por eso Es fundamental Que la persona Haga una alimentación Saludable Y deporte regular Para poder Mantenerse sano Entonces Es muy importante Que el paciente Haga su 50% Para poder mantener Estos resultados En el tiempo No solo Mantenerlo Sino también Aprender a autogestionar Su propia salud Para evitar Enfermedades a futuro Como pueden ser Colesterol Diabetes O enfermedades Cardiovasculares De esta manera Trabajando en conjunto Poniendo el paciente De su parte Y con los equipos De última generación Y profesionales Muy bien capacitados Que contamos En nuestro centro Vamos a poder Obtener resultados Excelentes Y lograr los objetivos Del paciente Y nos despedimos Recordándoles Que su salud Es lo más importante Que prevenir enfermedades Es un compromiso De todos Y como siempre Nosotros los esperamos Aquí La próxima semana A través de la pantalla De su canal ¡Gracias!